9 de la mañana con 47 minutos, es momento de iniciar el bloque avanzando juntos. Paloma Verano, buenos días, cuéntanos por favor este viernes. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Buenos días con todas y todos. Hoy ya es viernes al fin y cerramos una semana especial porque el lunes fue el cumpleaños de Lima. Fueron los 486 años de su fundación y ha sido una celebración un poquito particular, ¿no? Porque estamos dentro de una pandemia que nos ha hecho cuenta de lo importante que es tener más y mejores espacios públicos en nuestra ciudad y que también nos ha enseñado que existen maneras de movilizarnos más amigables con el ambiente y más amigables también como nosotros. En general, el tener una ciudad en la que nos sintamos a gusto y orgullosos de vivir. Y esto con Lima a veces no pasa tanto así, ¿no? En el 2019, solo 5 de cada 10 limeños decía que estaba orgulloso de su ciudad. Y no sé tú, Joana, ¿de repente te sientes parte de este grupo orgulloso? Algunos días orgullosos, otros la verdad no. Por ejemplo, a mí me encanta la infraestructura particularmente del centro de Lima, pero me encuentro con cosas que me generan alguna molestia. Por ejemplo, rampas mal hechas o muy empinadas, veredas en las que uno tiene que ir a la pista para luego regresar y cosas como esas. De hecho, hay muchas cosas por hacer, hay mucho por trabajar en Lima y por eso conversamos con diferentes especialistas para que nos cuenten cómo ha ido evolucionando esta ciudad y hacia dónde deberíamos llegar como ciudadanos también. Vamos a verlo de inmediato, Paloma. A lo largo de los años, la ciudad de Lima ha ido creciendo. Ahora son cerca de 10 millones de personas que la habitan y hacen uso de parques, playas o plazas. Sin embargo, con este crecimiento, dichos espacios han quedado limitados. Así lo explica la arquitecta Marta Morelli. Y si tú ves el déficit de la cantidad de gente con la demanda de espacio público en lo que hay, estamos por debajo de lo mínimo necesario para tener una calidad de vida. Pero esto no siempre ha sido así. Vladimir Velázquez, director del proyecto cultural Lima Antigua, explica que en las fotos de su colección de inicios del siglo pasado, los espacios públicos eran diversos con zonas verdes y amplias. La presencia de áreas verdes en el centro histórico y en ciertas plazas o espacios, como por ejemplo, Parque de la Reserva, Plaza de Armas, Plaza Bolognesi, hasta Plaza Dos de Mayo, Paseo Colón. Es decir, son espacios que existen, pero son espacios que han cambiado tremendamente. Es decir, la presencia de árboles antes era mayor. Sin embargo, en los últimos años se ha creado una ciudadanía más fuerte que busca salvar y mejorar los espacios públicos de la ciudad. El arquitecto urbanista Manuel Danbert lo explica así. A diferencia de lo que existía en los años ochentas, hoy día encontramos un discurso mucho más fuerte, una ciudadanía no tan organizada, pero sí distintos colectivos que promueven una revitalización del espacio público. Además, agrega que para mejorar la situación de los espacios públicos es necesario que aparte del trabajo ciudadano se implementen políticas públicas y de cambio en las gestiones. Es necesario que el espacio público se convierta en una política pública, que haya una ley respecto al espacio público, que haya un conjunto de normas sobre el espacio público, que hoy día existen pero están muy fragmentadas. Se necesita que los gobiernos municipales inviertan y planifiquen respecto a los usos futuros de esos espacios públicos. Los espacios públicos deben ser libres y en una ciudad tan grande como Lima cumplen un papel fundamental para darle calidad de vida a sus ciudadanos y generar convivencia. En esta semana de aniversario celebramos con la ciudad sus espacios y alentamos a la ciudadanía a usarlos con respeto y guardando las medidas de seguridad sanitaria en tiempos de pandemia.